Los chilenos llevan más de un mes manifestándose en las calles sin bajar los brazos. Esto porque aún no hay soluciones concretas respecto a las demandas de la ciudadanía. Para amortiguar un poco la problemática social es que el municipio de Linares creó su propia agenda, la cual permitirá abarcar algunos de los puntos más urgentes. Nosotros hemos definido en esta semana una agenda social tremendamente potente desde el punto de vista económico, pero con un tremendo impacto social en distintas materias. Hay más de 10 medidas que van a significar un fuerte impulso económico en distintas actividades. Esta agenda social contempla puntos como plan de empleo, farmacia comunitaria, un plan de perdonazo de deudas, emprendimiento, becas, veterinarias municipales, entre otras cosas. El objetivo es que ahora el gobierno tome las medidas correspondientes con esta misma agilidad. Hoy los alcaldes estamos presionando, producto de esta misma lógica, respecto a esta agenda social. Entonces los mismos actores que se pusieron de acuerdo para la nueva constitución y el mecanismo a definir, que también lo hagan respecto a esta agenda social. Porque de lo contrario, la ciudadanía legítimamente va a percibir que este acuerdo fue entre gallos y medianoche y no va a tener ningún sentido. Esta agenda social debe ser aprobada por el Consejo Municipal. Si es así, se estaría ejecutando desde el próximo mes con los permisos de la feria navideña y cajas con productos, que permitirán a las familias más vulnerables de Linares celebrar las festividades que se vienen.